Bueno amigos, continuamos aquí con tres juguetes muy emblemáticos de la vida de los niños de los años entre los 30 y los 60. Uno de ellos es el valero y el valero aquí tenemos tres muestras muy significativas los valeros más chiquitos que se hicieron para niños, pero el valero es un juguete que no lo pueden jugar los niños sino necesitan ser ya medio adolescentes porque el valero requiere cierto peso y cierta distancia de la cuerda para hacer el momento y poderse engarzar. Este es uno de los valeros que yo consideraría como de más practicidad de más uso porque el valero lo que pasa es que es como una prenda personal. El valero no se jugaba en grupos cada quien tenía su valero y había las diferentes suertes, el de un punto, el de 20, luego venía el de 50, venía el de 100, el de 500, el 1000, pero requiere un peso exacto, madera buena y un mango bastante grande para poderse sujetar. Ya el artesano que muchos venían de Metepec que los hacían en los tornos de madera que es la primera máquina de la humanidad prácticamente, que es dos puntas que agarran una barra de madera y la señora le daba vueltas a un mecate y el papá con unas gurbias le iba dando forma y al final le daba ciertos rayoncitos aquí para darle un decorado y muchas de estas dibujos ya los hacía la señora aquí es una flor por ejemplo, aquí vienen unas plantas, luego venía el mediano que es ya más sencillo pero con pinturas de anilinas con barnices y luego venían ya diferentes variaciones pero como les comento este valero realmente no da la vuelta, no tiene momento entonces era muy difícil que los niños se divirtieran con este tipo de juguetes que realmente no cumplían su función de juego. Entonces otro de los juguetes de este tipo son los famosos trompos, el trompo aquí también tenemos varios modelos, ya vienen estos que son los de anilina pero estos no pesan y el chiste del trompo es que tenía que tener un peso, este por ejemplo para mí se me hace un trompo ideal quizá con demasiada curva aquí, un poco más recto sería mejor, pero el peso lo hacía un juguete temible porque el trompo originalmente se usaba con estoperoles para romper el trompo del rival inclusive cuando se subía a la palma el chiste era pegarle al trompo del contrario y rompérselo estos trompos son muy buenos y estos que son muy ligeros son muy malos la cuestión del yoyo es lo mismo, aquí tenemos unos ejemplos de yoyos de los originales de madera pero estos son hoyos que se usaron mucho para promociones comerciales junto con este valerito que son de producción industrial de muy buena calidad este es de universal, eran artículos de propaganda, son muy muy bien hechos este era de Miguelito y este era de Pati, entonces eran objetos también personales los trompos, los yoyos y los valeros no se prestaban, cada quien tenía el suyo era una posición realmente extraordinaria y se les cuidaba mucho estos yoyos están como nuevos al igual que este valero, o sea son niños que fueron cuidadosos en sus tiempos vamos a continuar con alguna otra cápsula